ay la virgen días de 41 42 43 grados a diario por dios así no se puede vivir madre de dios gente qué tal buenos días por decir por seguir las las pautas sociales buenos días porque de buenos me hace gracia a la gente el sol todo es un buen tiempo el buen buen tiempo de que el buen tiempo de que tú eres gilipollas oa que está pegado un golpe de un pollete el buen tiempo es cuando llueve leñe buen tiempo bueno qué tal y miren yo llevo desde yo llevo en linux desde 2004 he visto de todo es un sistema operativo al que adoro como cantaba quien era armando manzanero adoro la calle en que nos vimos adoro cuando nos conocimos y me muero por tenerte junto a mí cerca muy cerca de yo soy yo soy antiguo y adoro linux y la comunidad lino en maravillosa la comunidad maravillosa pero siempre pero a veces nos pasamos de tontos a veces nos pasamos de tontos y me meto nos nos me meto no digo sus pasáis us pasáis digo nos miren voy a decir una cosa así siento ser yo el portador de esta noticia la privacidad en internet no existe aunque salgamos desde linux aunque salgamos del software libre no existe existe cierto anonimato en mayor o menor medida dependiendo de ti de lo que tú hagas no puedes pretender tener anonimato si te pasas el día subiendo fotos a redes sociales etcétera o contando tu vida en facebook en cualquier mierda hasta de meta entonces cuando tú te conectas a un dispositivo llámese móvil independientemente del del sistema operativo que que tenga llámese ordenador sistema operativo hay un seguimiento ya saben que estás ahí a lo mejor no saben quién eres pero sí saben que hay alguien ahí y que aunque tú no das tus datos y tú es un nombre falso y etcétera pero si van creando todas las grandes compañías una como una especie de idea de seguimiento para luego bombardearte con cualquier cosa cualquier mierda publicidad esto lo otro cualquier cosa no estoy diciendo no estoy diciendo no me estoy poniendo en un escenario apocalíptico de no pues simplemente pues para el tema del comercio de datos para fines en nuestro caso que no somos naiden publicitarios no porque no somos un político importante el que haya que espiar ni un empresario importante el que haya que espiar etcétera entonces la gente se cree que por usar gene o linux está a salvo en su privacidad no está más a salvo que otro que se windows o macos no para nada vuelvo a repetir el anonimato depende de ti ahora vamos al tema hecha la introducción vamos al tema telemetría en linux es necesaria si porque os explico nos solemos nos 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 me meto no digo sus o sus nos me meto nos solemos quejar en de linux cuando algo no funciona ya sea el módulo de wifi ya sea el escritorio que nos ha petado con guayla ya sea lo que quieras llámese lo que hacemos pues en redes sociales cualquier otro medio que tengamos a nuestro alcance donde se nos escuche en mayor o menor medida esto es una mierda de plasmas una mierda acá de una pierma esta wifi es una mierda esta versión del carne es una mierda está disto es una mierda porque no me funciona sin darme cuenta le he dado a detener grabación y estoy grabando nuevamente otra repito al teclado no sé dónde le he dado qué tecla y he parado grabación ahora no ves ahora bueno esto es una mierda no sé que no me funciona pero no muy poca gente muy poca gente tiene la iniciativa de usar las herramientas que ponen a nuestra disposición las distribuciones gene o linux para reportar errores y así ellos corregir esos errores con ese sistema con ese escritorio con ese hardware con ese controlador etcétera 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 somos gelipollas somos gelipollas y así os lo digo yo también el primero bueno segundo delante de mí siempre para alguien entonces oigan los desarrolladores no son magos ni tienen un millón de máquinas distintas para ver que funcionan en todas por igual de la misma manera de manera correcta si a ti te falla audacity por poner un ejemplo que estoy picando me voy a bajar un poquito volumen si a ti te falla audacity por poner un ejemplo y no lo reportas solamente te quejas en twitter en más todo en twitter donde quieras como coño como mierda van a saber los desarrolladores donde audacity donde ha fallado en qué momento y en qué máquina en qué circunstancias de hardware y de sistema operativo ha fallado audacity no 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 la telemetría mala la telemetría mala o la telemetría la telemetría es mala como la usan las grandes corporaciones privadas facebook apple amazon google f los gafán los llamados gafán si esa telemetría busca lo contrario a lo que quiere la gente con la telemetría en genio linux son dos cosas distintas no mezclemos lo que pasa que como estamos acostumbrados a la telemetría maléfica de las grandes corporaciones privadas propietarias privativas lo extrapolamos a lo que quieren hacer la gente de genio linux se me entiende bueno la gente de genio linux busca que como nosotros no reportamos errores de software ni de hardware entonces ellos llevar una idea por donde tirar para mejorar si la telemetría que quieren implementar en genio linux busca simplemente eso es decir no lo único que hace es recopilar datos de la máquina datos técnicos el cpu la raga etcétera y el país por España a nivel general pero no busca no es una telemetría que busque identificarte a ti como persona como usuario con nombre y apellidos para ligarte a eso a ese error a ese reporte a esa más no hay por qué decir no hay por qué verla con malos ojos como la telemetría de google como la telemetría de microsoft etcétera es una telemetría que no busca que no busca perseguirte que no busca lo único que hace es cosas técnicas bueno aquí en hace un par de días es muy linux fedora propone la introducción de telemetría cuando será mía en la introducción en la distribución que introducción ni que leche el proyecto fedora debate la propuesta de la telemetría de distribución es decir algún tipo de sistema que recopile datos del usuario que sirva a los desarrolladores para para poner la atención donde más se necesite donde siempre vaya y como siempre ya que está advirtiendo de los potenciales ya se está ya se está advirtiendo de los potenciales peligros para la privacidad del usuario vuelvo a repetir la privacidad no existe existe a cierto anonimato dependiendo de tu parte más o menos pero en privacidad como tal no existe desde que te conectas no existe en concreto la propuesta que hay sobre la mesa comprende bueno aquí se le pica y os lleva picarle a vosotros que yo no voy a hacer todo comprende la introducción de una nueva configuración de recopilación de métricas en la página en la página de privacidad del asistente de inicio de nombre y también en la página privacidad de tratar del centro control de genome la implementación final todavía se debate pero la idea principal sería esa eres usuario de genome y te suena el tema eso es porque genome genome tenemos que hablar el entorno del escritorio predeterminado de fedora lanzó hace tiempo su propia herramienta de recopilación de recopilación de datos tal y como la tiene plasma aunque funciona de manera diferente y en la mayoría de los casos hay que instalar ex profeso pero no no es cosas a los que no me ofredoran y mucho más ubuntu también lo hace yo yo reconozco que cuando ubuntu dice enviar los datos de fallos reportes yo le digo que no que lo desconecto por eso digo que yo soy el primer gilipollas bueno el segundo siempre hay alguien por encima tuya tenemos que cambiar ese chip es el chip en al menos en genio linux en lo demás por supuesto que no máximo cuidado aun cuando esta recopilación de datos la telemetría cuando será mía suena mal as a web privativo y de poco de fiar es cierto lo cierto es que es un recurso que puede ser beneficioso para para los desarrolladores y por lo tanto para el desarrollo vuelvo a repetir el desarrolladores no son magos no son magos no hacen magic no sin magia como coño se van a enterar si no reportamos me entiende o sea para el producto de que se beneficia a los usuarios a uu que que asco de verano verdad especialmente en un ámbito como el de software libre de código abierto existe y si se hace bien no tiene por qué despertar resquemores se mejilla privacidad bueno yo reconozco nuevamente que yo lo desconecto todo pero tengo que cambiar mi chip tengo que cambiar mi chip y ponerme pelo en turquía actualmente se encuentra la telemetría en el software tan diverso como ubuntu genómica de firefox lo importante es el tipo de datos que se envían y el respeto para con el usuario en el momento de recopilar esos datos así que los datos que recogen en cada informe de telemetría sean de carácter meramente técnico y no incluyen información que permita rastrear al usuario lo que yo digo meramente técnico máquina condiciones sistema operativo software etcétera en este aspecto tenemos ejemplos variados en general me tienes que instalar todas las herramientas en cada tienes que ir de preferencia de escritorio o de aplicaciones que incorporan para activarlo a mano e incluso puedes elegir el nivel de datos que envías yo reconozco nuevamente que no lo tengo muy mal nunca me falla la distro pero bueno vamos a enseñar dónde está es que tengo un ventilador aquí para que me sople algo de y me está tapando un monitor venga dónde está comentarios del usuario que también el nombre que le han dado o la traducción comentarios del usuario bueno pues mira así viene por defecto puede ayudar a cadea a mejorar plasma colaborando con la con información sobre cómo cómo lo usa de modo que podamos centrarnos en las cosas que le importa a usted y nos llama de usted un respeto esto es maravilloso plasma gente chapo no que te importan a ti farfalla importamos la colaboración con esta información es opcional y completamente anónima no nos vamos a fiar de la gente de plasma yo me fío de la gente de plasma como del anuncio el caserío del caserío me fío pues esta gente me fío también nunca recopilamos sus datos personales los archivos que usa los sitios web que visitan ni información que puedan identificarlo de eso ya nos encargamos nosotros en redes sociales por nuestra cuenta como tontos que somos y aquí puede consultar en el enlace que nos dejan en la política de privacidad dependiendo del nivel que eliga que elijamos aquí más básico o más para allá lo más tope flama pues nos dice la información que se envían yo está en la mitad que por defecto no he tocado se enviará la siguiente información a la aplicación y la versión lógico si nos falla audacity como tenemos que enviar la aplicación casa audacity y la versión de audacity no información del compilador evidentemente información sobre qpa que no sé lo que pero tendrán que enviarlo también información sobre la plataforma evidentemente en qué plataforma estamos información sobre la acción de qt en este caso plasma pues es obvio no va a enviar la versión de gtk plataforma información que es lo mismo de arriba pero en inglés qt versión información que es lo mismo sobre los gves pero pero en inglés versión de la aplicación que es lo mismo que la aplicación versión pero en español sé que tampoco repetido launch count contador de lanzamientos no sé launch con será información del compilador ese tiempo de uso por el tiempo cuarenta y pico grados es que hay que tomarse las cosas también un poquito de humor no caña caña estamos aquí andalucía conocer a mí en andalucía y telemetría arriba uséis ten que es lo mismo que tiempo de uso pero en inglés está un poquito repetido pero perdonemos y aquí se puede ver los datos enviados en plasma discover en plasma ser yo lo tengo la mitad lo voy a dejar así pero se puede poner por ejemplo si lo pongo tope flama hostia la virgen o bueno pues aquí veis que que ya pues la lista la lista se ha hecho más extensa tiempo de uso contador de paneles información sobre open hay perdón información sobre open gl información local información parámetros de la pantalla el caso mismo que screen parámetros y el source en el nombre de aplicación lo voy a dejar así aplicar a tope a tope plasma a tope en a nana nada 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 plaza más bueno que se me va se me va a la cabeza y bueno un tute que no punto se sale nada más instalar el sistema yo a punto se lo quito también deberíamos dejar dejar dejarlo por supuesto te sale nada más instalar el sistema y puedes comprobar una lista de los datos que sé que se recopilan inclusive en el linux min os habéis dado cuenta cuando me está dando el aire en el linux min os habéis dado cuenta que cuando en el en su herramienta esta de actualizaciones y reporte de errores todo esto es como es es un insi insi para enviar los datos de tu máquina datos técnicos de tu máquina no datos tuyos con quién sales a qué hora te acuestas que ha fumado que ha bebido datos técnicos lo importante de todo en todo esto en linux min lo que enviaron a un insi lo importante en todos estos casos es que la recopilación de datos es anónima y en efecto sirve para conocer mejor a la base de usuarios de cada software como como ejemplo reciente el informe de genome que nos dejó con una lista de datos tan interesantes como ésta pica y la vez no voy a hacer todo aquí por supuesto además de aceptar el reporte de turno tienes que tener la debida confianza en lo que es en que lo que está usando de fiar hombre yo de arlinos una distro comunitaria con solera que tiene muchos años en antena en emisión yo me fío de arlinos no me fío de meta de amazon de google los usos y porque hay que usarlos pero no me fío pero de arlinos y me fío y de plasma por favor no te vas a fiar de plasma de kd plasma anda dime que no dime que no no te vas a fiar de plasma coño bueno aquí está la clave de todo venga nos fiemos si los amos sin confianza en esencia por ahí irán las cosas con lo que plantea fedora por más que haya quien se esté tirando ya de los pelos oye pomerol estoy tirando de los pelos esa discriminación molinos me voy a cagar tanto tu muela de que pelos tampoco me llegan a la barba como no sea lo de la pizza eso sí oye de los pelos tienes que ser más inclusivo con los calvos el estamos ante el pelitriarcado el melenitriarcado el pelazo triarcado de que pelos me voy a tirar jota pomerol a ver si estamos ay por más que haya quien se esté tirando ya de las pelas por más que haya quien se esté tirando ya de las pelas ay señor llévame pronto se da las calores me voy a morir dicho lo cual habrá que esperar a que simplemente a que se implemente a que simplemente a que simplemente algo que no sucederá antes de fedora 40 a 40 fedora está perdiendo mucho para ver con detalle cómo lo van a hacer el debate por el momento sigue abierto y todo se puede y todo puede ser ya fuera de bromas ya sabes que mi forma de hacer vídeos si se implementa si fedora que no se hizo en una hora que distro usará a Dora la exploradora fedora supongo Dora usa fedora porque es exploradora y ha puesto una lavadora se ha sentado la mecedora y es una controladora que te mira cuando llega a casa y una abusadora que existe abusadora que existe os acordáis de esa canción que existe abusadora que existe abusadora que existe abusadora que existe a mí me encanta esta música antigua latina Que hiciste abusadora cuando yo llego a mi Cuando llego a mi casa siempre estoy acostado Cuando estoy en mi casa siempre estoy acostado porque mi mujer se tumbó a mi lado y es que esta mujer me tiene amargado sin duda me tiene loco Que hiciste abusadora es una canción bueno digo Pero si Fedora lo implementa, como hemos leído, que sean solamente, solamente datos técnicos que no identifiquen al usuario como tal, como Yoyo, como Yoyo Fernández, me parece estupendo, estupendo, siempre que se haga así, que debería hacerse así porque estamos en Geneolinos y Saúl Libre, debería. Bueno, siempre que no se haga estilo Meta, estilo Facebook, estilo Amazon, estilo Google, estilo Apple, estilo no sé qué, estilo no sé cuánto, los gafan, me parece estupendo, como leñe, como mierdas, como coño, van a saber los desarrolladores lo que nos falla, cuando nos falla, donde nos fallan, etcétera, etcétera, etcétera. Si no enviamos un puto reporte técnico, never, no los enviamos, never, ¿puedo beber un trago de cerveza? No, la cerveza es un alimento. No, no, ¿me entiendes? Pues ya, esta es mi opinión sobre la telemetría. Si se usa para hacer el bien, para mejorar el software, para mejorar las distros, en definitiva, el conjunto en general de Geneolinos y Saúl Libre, si se usa para mejorar de la manera que se ha explicado, me parece perfecta y necesaria. ¿Por qué? Porque somos gilipollas los usuarios y nunca enviamos nada. No vamos a matarnos todos en el mismo saco. Habrá gente que sí lo haga, que envíe reportes. Pero son los menos, son muy poquitos, muy poquitos. ¿Ok? Déjame abajo, abajo, Barbie, déjame qué piensas tú sobre la telemetría, Geneolinos. Déjame abajo lo que, lo que, lo que piensas, cómo va a ser este tema. Y déjame también, por favor, que yo me quiero enterar si tú también veías Dorada, Explorada. Venga, nos vemos.